Entre las versiones de Switch tenemos por ejemplo el Switch no gestionable. Si decidimos comprar este tipo de Switch no vamos a poder tener ninguna opción de configuración, pero sí es recomendable que compremos uno con IGMP, Snoopy, para que los servicios de IPTV puedan funcionar de forma correcta. Tenemos el Switch gestionable L2. Los switches gestionables L2 incorporan todas las características necesarias para montar una red profesional, con todas las garantías de seguridad, segmentación y otras características. Debemos fijarnos si soportan VLAN con el estándar 802.1Q VLAN, por supuesto STP, RSTP y MSTP para evitar los bucles a nivel de capa de enlace. Switch gestionable L3. Hay switches gestionables avanzados. Estos nos permiten características L3, capa de red, como crear rutas estáticas en IPv4 y en IPv6, enrutamiento dinámico IGP, con RIP, QSPF e incluso también con VGP. Además, también tendríamos acceso a protocolos como por ejemplo el VRRP, listas de control de acceso avanzadas y muchas medidas de seguridad L3.